¡Hola! Soy Leti de Pueblo Bicicletero y el día de hoy me sumo al Reto Sin Autos 2014. El reto consiste en hacer los desplazamientos en una forma alterna al automóvil y yo el día de hoy elijo mi bicicleta. Lo mismo haré el 22 de septiembre, el próximo lunes, que es el Día Mundial Sin Autos. Y pues reto a esta causa a la alcaldesa de mi municipio, Margarita Arellanes, reto también a los académicos Ernesto Enkerlin y Verónica Sieglin y reto también a Fernando Gutiérrez, el Secretario de Desarrollo Sustentable de nuestro estado. Espero que suban a la bicicleta o cualquier otro medio de transporte que no sea un coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!